Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia Hola mis amores, hoy les traigo un video muy pedido por ustedes y es como reducir la pancita de abajo, el abdomen bajo Es una de las áreas que para mi han sido más difíciles de eliminar Aquí les he traído muchísimos videos que si no los has visto les recomiendo que te pases por allá De como acentuar tu cintura con cosas que podemos hacer en la casita Pero bueno, nunca les había hecho un video específicamente para lo que sería el área del abdomen bajo Que sabemos que es el área más difícil de lograr eliminar Ya que por más dieta que hacía, por más ejercicios que hacía, por más, por más, por más, no se iba La verdad que si tenía bastante plano, pero tenía que estar poniéndome blumes altos Ustedes estaban jugando un poquito con la ropa para que no se me notara Y bueno, aquí he encontrado la gran solución para esto y es algo que es muy novedoso para mi Y les voy a enseñar algunos truquitos y unos ejercicios que me ayudaron bastante a fortalecer esta área Porque estos masajes y estos productos que utilicé te suavizan mucho, mucho, mucho esta área Ya que hace que la grasa prácticamente se derritan estas células de grasa en esta área Pero bueno, basta de habladuría y vamos a empezar con estos tratamientos El primer paso es exfoliar nuestra piel con masajes linfáticos Si no tienes ideas como hacer masajes linfáticos, yo de igual manera te estaré dando los que yo me hago De la manera en que he encontrado más fácil de asembrar yo mismo Ya que como ustedes saben, no estoy haciendo yo solita No estoy pagando a nadie para que me lo haga porque los masajes linfáticos son masajes profesionales Pero aquí en este video vas a poder ver como hacer masajes linfáticos exfoliando tu piel La exfoliación puede ser de muchas, muchas maneras Yo utilizo un producto ya que se me hace más económico utilizar un producto que es destinado para esto Y bueno, lo pueden hacer con su producto favorito A continuación van a ver como es quedado todo el procedimiento de exfoliación Bueno, la exfoliación básicamente va a ayudar a que se penetre todos los productos que son quemadores de grasa O que básicamente penetran a las células donde está la grasa Y estas se desvanecen poco a poco Obviamente son unos artes de magia Pero puedo ver resultados ya desde la primera sesión Así que imagínense que bueno es esto En serio que yo me quedé como que what Y bueno, aquí les voy a mostrar un básico de como hacer este tipo de masajes fácilmente Con este producto que es un exfoliante Que prepara la piel perfectamente como les decía Para lo que serían los productos quemadores de grasa Y vamos a derretir Y vamos a preparar la piel para todo el procedimiento Ahora lo que hacemos es marcar círculos con nuestras manos Para así retirar todas las células muertas Que nuestra piel esté lista para esto Abriendo sus poritos Te recomiendo después de aplicar el producto Humedecer tus manos y humedecerlo también con esta agua napka Esta agua es increíblemente buena y súper ideal para este tipo de procedimientos Ahora poco a poco vamos Así como lo ven vamos dando movimientos en forma circular En estas formas que les estoy mostrando en la diapositiva Hasta que pasen alrededor de 5 minutos Después de 5 minutos podemos continuar al siguiente paso Luego que ya tenemos toda la exfoliación Vamos a aplicar un tipo de gel que son quemadores de grasa Estoy utilizando este que es el Body Shaping Gel Toda esta información a todos estos productos yo se los dejo en la cajita de descripción Y si no mis amores yo estoy muy disponible y siempre les pongo todos los mensajes por Instagram Así que por aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan por allá y me digan Yeka como consigue sus productos Y ahí les comparto en caso que no lo encuentren en el link Utilizo un producto que esto es para específicamente derretir la grasita Cuando te estás aplicando los masajes después de hacer los masajes exfoliantes Para que penetre bien a la piel es muy importante exfoliar Y luego aplicar un gel para reducir Y este hasta ahora ha sido ¿Se acuerdan de que les recomendé la otra vez? Pues bueno, este es mucho, mucho, mucho mejor Vi muchos más resultados Y es también más económico Para tonificar esta área Es un spray que tiene ácido hialurónico Y un montón de cositas más Esto ayuda muchísimo a la estimulación de todos estos productos Actúen bien y todos estos masajes La piel se adhiera bien al músculo Tonificando esta Haciéndola más tersa, haciéndola lucir mucho mejor Esta agua también mis amores la utilizo hasta para el cabello Para la piel, para todo Porque tiene ácido hialurónico y agüita Y es súper, súper económica también Abajo igual yo les dejaré todos los links en la cajita Y bueno, ahora sí les voy a hablar Ay, de esta maravilla En serio Aquí yo sé que está como que Yeka, en serio Bueno, sí, esta maquinita Les voy a ver un poquito por qué me motivé a comprar esta máquina Les cuento, yo en Ecuador recibía muchísimos tratamientos para acomodar mi cuerpo Nunca me hice una lipoescultura Nunca me hice una lipoescultura Para todas las chicas que preguntan y piensan de que tengo alguna lipoescultura No tengo hecho lipoescultura en el cuerpo No tengo hecho lipo, no tengo este tipo de tratamientos en mi abdomen, vientre, cintura Ni nada de eso Todo esto es con tratamiento que yo les comparto en todos mis videos Y bueno, obviamente cuando yo tenía que quería adelgazar en Ecuador A mí me hicieron tratamientos con máquinas Unas máquinas gigantes Que utilizaban electricidad Utilizaban ultrasonidos Utilizaban muchísimas cosas que derretían la grasita Honestamente yo sí vi cambios en esto Pero me costaba una fortuna Yo pagué Me acuerdo que el tratamiento total yo pagué como 1500 dólares Por el tratamiento total Y sí vi cambios Solamente que era muchísimo, muchísimo trabajo Y muchísimo dinero que gasté en eso Y bueno Les cuento que ya inventaron una Les cuento que ya inventaron una maquinita Es esta que está aquí Que se puede utilizar en la casa Con la misma potencia De estas máquinas de hace 8 años atrás Ya las inventaron por utilizar en la casa Con galvánica Utiliza energía galvánica Esta energía lo que va a hacer es Básicamente atacar las células grasas Licuarlas Hacerla como licuarla en tu piel Que se pongan suavecitas Para que con el masaje linfático Tocando los puntos Donde están las clándulas Esto se active Y lo puedas drenar La manera de drenar Pues de muchísimas maneras Obviamente drenamos con sudor Drenamos con grina Y drenamos también con SFGALES La manera que soltamos todas las toxinas Y vamos a eliminar Ya saben Por esas 3 maneras Sí Pues de la primera sesión Vi cambios Ya de la primera sesión Ya vi como que al momento Mi piel se puso suavecita Mi piel se puso distinta Como que se desinflamó muchísimo Muchísimo, muchísimo Se desinflamó Lo que era el área baja Del abdomen Que era lo que más yo quería trabajar Y la cintura Luego con los masajes linfáticos Me pongo el gel Yo les voy a explicar Ahora van a ver los clips Y les voy a explicar Cómo se usa Y luego de esto mis amores Utilicé la faja Obviamente me tuve que fajar Porque esta piel Se ponga tersa Se adhiera al músculo Y todo funcione perfectamente Ahora para comenzar Los masajes linfáticos Vamos a utilizar un poquito De lo que sería el gel O el gel reductor Y un poquito del agua Que tiene ácido y alurónico Esta agua es increíble Ahora vamos a encender Nuestra maquinita Que lo que va a ayudar Es a derretir toda la grasa Para luego eliminarla De la manera que le hablé anteriormente Y vamos presionando En las áreas que queremos retirar En este caso Yo me voy a enfocar más bien En el área como les dije Bajo El abdomen bajo O la pancita baja Y en la cintura Básicamente en este video Les voy a enseñar Cómo ayudo A que el área del abdomen Y todo lo que sería La parte de abajo Se reduce Y van a verlo En las próximas diapositivas Como en dos o tres sesiones Ya hubo una diferencia Grandísima Realmente estoy muy muy feliz Con estos resultados Vamos a encender la maquinita Y dar masajes En forma circular Durante cinco minutos Así poco a poco Durante cinco minutos Siempre en forma circular Como lo están viendo En la diapositiva Enfóquense en las áreas Que quieran rebajar Esto puede hacerlo En sus brazos En sus piernas Dependiendo si quieren Rebajar los glúteos En cualquier área Del cuerpo Que sea grasa Esta maquinita No se debe usar En el rostro Vamos marcando Poco a poco Suavemente Como si fuera Planchando Básicamente El área Que queremos rebajar Apresionamos Alistamos De un lado Hacia el otro Es muy muy importante Terminar en el área Donde se encuentran Los puntos De la ingle Les voy a poner Una marquita Para que ustedes sepan Donde se termina Debemos tocar estos puntos Porque estos puntos Van a ayudar a drenar Y que el sistema linfático Se active Para que así La grasa Se drene más fácil No olvide estar tomando Agua durante todo el día El día que hagas Este tratamiento Es muy muy importante Aquí pueden ver Rápidamente Como empieza a cambiar De color El área Donde más grasita Tengo Porque obviamente Donde más grasa Hay Más problemas En la circulación Tenemos Esa es la razón Por la cual Se pone rojita La pancita Ahora voy A aplicar un poquito De lo que es El gel O crema Reafirmante Para que toda el área Porque ya se quedó Así súper suavecita La piel Ahora toda esta área Toda esta área Debe ser masajeada Correctamente Y como les digo Terminando En el área Pélvica Esta área Vamos a aplicar Los dos Partes de la ingle Lo que En esta parte Vamos a terminar En la pelvis Y vamos a presionar Justo donde Vieron en la diapositiva Que les enseñé Así poco a poco Vamos eliminando Y vamos reactivando Todo el sistema Linfático Para eliminar Esta grasa Estos masajes Ustedes verán En las próximas diapositivas Los efectos Y ya pueden ver Como se va Desinflamando Poco a poco Todo el abdomen Es increíble Como en la primera sesión Ya podemos ver Resultados El masaje total Dura alrededor De 20 minutos Utilizo 5 minutos De foliación 10 minutos De máquina O sea 5 y 5 De máquina Y los últimos 5 minutos Para poner Terza la piel Un masaje Reafirmante Aquí mis amores Ya pueden ver El resultado A la tercera Segunda Tercera sesión Que me apliqué Ya hay una diferencia Bastante Bastante grande Pero voy a seguir Haciendo más masajes Para eliminar Un poquito más de grasa Que me queda En la parte de abajo Del abdomen O lo que sería La pancita baja Cuando estuve haciendo Este tratamiento Por 5 sesiones Yo A los 15 A la semana y media Más o menos Me pongo una ropa Y digo Wow Esta ropa me queda Súper bien Y bueno Será la ropa Que es mágica Me pongo la segunda Al otro día Me pongo otra ropa Para un video Les voy a enseñar Los clips de los videos Para que vean Lo que les digo La ropa me quedaba Sin nada De abdomen bajo Yo me quedé Wow Le escribí a mi amiga Que me había recomendado Esta maquinita Y le digo No puedo creerlo En serio Todo está pasando Yo estaba que me moría De la alegría En serio que sí Yo estaba que Gritaba de la alegría Porque imagínense En primer lugar Cuánto Cuánto uno no se ahorra En no ir a una cirugía Y encontrar algo Que uno puede hacer En casa Cómoda Tranquila Y súper súper En buen precio Ahora les voy a dejar Una serie de abdominales Que se los voy a poner En las historias destacadas De mi Instagram Que son unas imágenes Que es lo que yo estoy haciendo Son O sea Son súper fáciles de hacer Muy muy rápidos Y honestamente Que te tomarán 10 minutos de tu día Esto es lo que estoy haciendo Diariamente Lunes a viernes También otra cosa Es que estoy tomando Mucha Mucha Pero mucha agua Yo pensaba que tenía por ahí Mi galón Pero estoy tomando Un galoncito así de agua Más o menos O sea Como es casi un galón De agua diario Honestamente No he hecho ninguna Dieta estricta Para nada No hice dieta Sé que no debería decirles esto Porque ustedes Ah sí Pues voy a comer mucho Y voy a hacer esto Y voy a ver el resultado Pues tampoco así Pero no hice dieta Comí lo mismo Que he comido siempre Tomando mucha mucha agua El agua me ayuda muchísimo A calmar la ansiedad Por comer cualquier tipo de alimentos Y pues sí Eso básicamente fue lo que hice Para eliminar La pancita de a debajo Entonces sí dejé Muchísimo las comidas Re fritas Ustedes saben Platanito frito Papita frita Todas estas cosas Sí dejé de comer esto Esta maquinita También me ayudó muchísimo Con la elasticidad Y la flacidez del abdomen Por mis embarazos Muy importante para mí Y también me ha ayudado Con lo que sería La celulitis de las piernas Y un poquito A disminuir las estrías Otra cosa Súper súper importante Y se los quiero dejar Bien claro He visto Que venden La copia De esta maquinita Por Amazon Por Ebay Es pirata Tengan mucho cuidado Porque esto Utiliza electricidad Y si no es original Les puede hacer daño Y por a veces Por ahorrarte 20, 50 dólares Pues te Básicamente Puedes tener problemas De salud Que es lo más importante Cuidar nuestra salud Y obviamente No vas a ver Ningún efecto Ni nada Porque si no utiliza La electricidad galvánica Original Que es esta Que es la cantidad De frecuencia Exacto Ustedes saben Que estos tipos De tratamientos Son bien delicados Tengan mucho cuidado No vayan a comprarla Que no sea original Esto es muy muy importante Comienzo Aplicando un poquito Del agua Con ácido hialurónico Luego mi gel exfoliante Y vamos a exfoliar Todo el área Nuevamente Ya en esta sesión Obviamente Como es la tercera sesión Ya estoy un poquito Más diestra Con el masaje Así que este masaje Se los recomiendo Mucho más Que el primero Que les mostré Solamente Que les quiero Que vean Toda mi experiencia Y quiero Que vean Todo lo que Les estoy compartiendo Que es muy muy importante Para que así Ustedes Vayan viendo Que es normal Tal vez que la primera vez No sepa Hacer el masaje Perfectamente Pero bueno La segunda Te va a salir mejor La tercera Cada vez mejor Hasta que te vuelvas Toda una profesional Haciéndote masajes Y si mis amores Si veo Muchísimo cambio Sobre todo En esta área Del abdomen bajo Y con estos masajes La clave Y el éxito De esto Es ser constante Por eso les digo Siempre sean constantes Y verán resultados Si desean Adquirir la maquinita Ustedes Simplemente Mis amores Vayan a la parte Donde están Los mensajes De Instagram Y por ahí Les voy a responder A todas Así que No duden Ni un segundo En enviarme Sus mensajitos Que estaré muy pendiente Ahí yo les explicaré Todo, todo, todo Lo que tienen que hacer Si les conviene Si no les conviene Si son aptas Para este tratamiento O no Pero bueno Por allá No tengan penas Chicas Vayan por allá Y cualquier cosa Mis amores Siempre y cuando No tengan Instagram Porque sé que Muchísimos de ustedes No tienen Instagram Pídanme por aquí Mi correo electrónico Que también se los voy A pasar Para que así Puedan escribirme También Aunque con mi correo Electrónico Me ha pasado muchísimo Que me escriben Pero cuando yo respondo El correo que respondo Se va a spam Así que pueden fijarse En este detalle Y estar pendiente En su correo spam Si me escriben A mi correo electrónico Ahora lo que hago Básicamente Es humedecer Mis manos Con agua O sea Con agua de la pila Agua normal Para que así ruede Más fácil Y la exfoliación Sea aún más profunda Estas son las maneras Adecuadas De hacer estos masajes Como pueden ver Ya estoy un poquito Más avanzada En el tema del masaje Ustedes tranquilamente Reproduzcan Y reproduzcan Este video Para que vean Cómo hacer el masaje Cuando estén haciendo Este tratamiento Así que Ustedes más o menos Ahí van viendo Es muy importante Masajear las áreas Que queremos rebajar En este caso Ustedes pueden ver Que me enfoco En lo que sería La parte baja del abdomen Y la cintura Terminando siempre El masaje En estos puntos Que les hablo Que son muy muy importantes Y los presiones Para que así como les digo El sistema linfático Se active Y planchando Siempre planchando Planchando Para que todo Este masaje linfático Ayude a eliminar Todas las toxinas Toda la inflamación De la piel O básicamente Ustedes saben De todo lo que sería El abdomen Esto es lo ideal Y estos cuatro puntos Son muy buenos También para Eliminar Todo el líquido Retenido Y desinflamar Y también activar El sistema linfático Para eliminar Las grasas Ahora básicamente Lo que casi siempre hago Lo que bueno Voy a mostrarlo en pantalla Es bañarme Después de la exfoliación Pero bueno Lo que hice fue Limpiármelo con una toallita No hay problema Y vamos de nuevo Con la maquinita Voy a estar utilizando Otra vez Un poquito Del agua Con un ácido hialurónico Luego vamos a aplicar Agua en las manos Porque recuerden Que esta maquinita Funciona Con electricidad Electricidad galvánica Y vamos a aplicar El gel reductor Específico Para esto Esto básicamente Viene en un kit Así que si están interesadas No duden Como les digo Escribirme Entonces vamos A dándole vueltas A todas las áreas Que queremos reducir Poco a poco Enfocándonos En las áreas De más interés Poco a poco Durante 5 minutos Va a hacer este masaje Así que ahí pueden ver El masaje Como lo hice Para cuando ustedes Lo vayan a hacer Puedan repetir de nuevo El video Here we are A million of stars Floating over our heads Beating hearts Falling apart Staying up to forget Baby we'll fall We all go dancing down And paradise is found So bright We're shaking up the ground Cause I ain't gonna stop in love So I ain't gonna stop in love No, 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 no Stop in love No, 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 no Stop in love Y bueno, mis amores Así fue como quedó El resultado Hasta el momento Ya llevo como 4 sesiones Prácticamente No más de 4 sesiones 400 sesiones Y miren como Se ve en mi abdomen Ya la verdad Que ha cambiado muchísimo Si lo vengo Un poquito estrujadito Es que esa noche Dormí con la faja Para tener un mayor resultado Estoy durmiendo Con la faja Algunas noches No siempre lo hago Pero si esa noche Dormí con la faja Para mostrar el resultado Y por eso Se ve así estrujadito El abdomen Pero no se asusten Miren como está Marcada la cintura Y bueno Ya por último Voy a aplicar Mi cremita Mi cremita Reafirmante Para reafirmar la piel Ya que como están viendo Se quedó bien suavecita La piel Y marcando las áreas Donde vamos a activar Lo que sería el sistema linfático Para retirar toda esta área Y esta grasita Y bueno mis amores Esto fue todo Espero que te haya encantado Este video Te haya ayudado Déjame en los comentarios Que te pareció Si quieres ver más Sobre este tipo de videos O si quisieras un video Detallado solamente Sobre esta maquinita O más detalles Sobre los productos que usé Ahora lo que voy a hacer Básicamente para que vean Este proceso Es poner un nariz Nylon alrededor Y pajarme durante Básicamente todo el día Solamente les quiero mostrar Todo el proceso De como lo hago Cada vez que hago el tratamiento El tratamiento lo hago De dos a tres veces por semana No más que esto Y ahora si mis amores Me despido de ustedes Con un beso Súper grande mis amores Y que tengan un hermoso día Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!